Implementa señora Hilda Peregrino de Landero Programa Medicinazo Nacajuca, Tabasco a 9 de marzo de 2013 Desde este sábado y hasta el 14 de marzo se estarán recolectando medicamentos en buen estado, además de insumos médicos como bastones, sillas de ruedas, material de curación, botiquines, pañales para bebés y adultos como parte de un programa que implementó el DIF municipal para apoyar a los adultos mayores, niños y mujeres que los necesiten. A este programa que se le denomina Medicinazo, fue puesto en marcha por el alcalde Pedro Landero López y la presidenta del organismo, Hilda María Peregrino de Landero, y funcionarios municipales, que fueron los primeros en aportar. El evento efectuado en la Plaza Hidalgo, contó con la presencia del síndico de Hacienda, Mercedes López Pérez, la coordinadora del DIF municipal, María de los Ángeles López Obando, el subdirector de obras públicas, Marcos Velao, además del director de la jurisdicción sanitaria, Alfonso Vidal León, y Jonás Colorado, quien asistió en representación de la directora del Hospital Comunitario, Silvia Serino Obando, todos invitaron a la sociedad a ser partícipes de esta colecta que será de beneficio para todos los nacajunquenses. A su vez, la presidenta del DIF municipal, la señora Hilda María Peregrino de Landero, dijo que este organismo es el más sensible de la administración pero que de ninguna manera debe pararse por ningún tipo de crisis, porque para eso el ayuntamiento que percibe el profesor Pedro Landero López está empleando estrategias para sacar adelante esta administración. Invito a toda la sociedad nacajunquense para que nos unamos por esta causa, porque unidos crecemos siempre, pondero la presidenta honoraria del DIF municipal.